¿Cómo cierra la olla? ¿A un padre? ¿A cheúma es eso? ¿Pero tú tienes la libreta de comida? ¿La libreta? ¿Esta cantidad de gente para eso? ¿Esta cantidad de gente para un par de ciharros la libreta? Sí ¿Pero cuántas cajas de ciharros dan? Cuatro cajas por persona ¿Día? ¿Cuántas cajas de ciharros dan por persona? Cuatro, pero yo estará ¿Y cuántas cajas de ciharros dan por persona? Dieciséis ¿Y qué hace ahora usted está comiendo hoy? ¿Qué tiempo hace que usted está comiendo? No, no, yo no marqué ¿Están oyendo ustedes lo que se presenta? Es para comprar los cigarros de la olla Ya ustedes oyeron ya Esta multitud de personas Hasta donde hemos llegado Hasta donde ha llegado este sistema Hasta donde se ha degradado este sistema Y aún así este pueblo No hay sentido de nada No hay principio, no hay moral No hay concepto No hay revolución Esto es un retroceso De sistema Imperiando Arriba un pueblo Se quedó en el piso La jidea de Friar Castro Se quedó en el piso La jidea de Raúl Castro Se quedó en el piso La jidea de Azcanin Aquí no hay nada Aquí lo que hay es una imposición De que resistir Lo que venga No hay nada No hay moral Porque es un pueblo sin moral Un pueblo sin respeto Nadie se respeta Porque es cualquier cosa Ahí están viendo ustedes Lo que realmente lucha Un pueblo He terminado Silverio por Tartón Trera He tenido que un movimiento de decir No hay más nada a ganar En esta falta de respeto Y moral Que tiene el pueblo de Cuba Junto con la dictadura 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 Junto con la dictadura